hola muchachos como estan? espero que se encuentren bien muchachos lo primero que todo es que yo les encuentro un poquito mejor el blog mas sencillo pedregareletronica.plodespo.com deben entrar ahi y aqui abajito dice clipboard electrónica y hay controladas de datos de ustedes lo mas que yo tenia eso, y aca ustedes cuando abran, esto es demorado le dicen open con google sheets, aunque mi hijo esta en ingles y seguramente el estudio sale en español y aqui hay los de ustedes que faltan todavía para agregar el blog y el correo, tranquilo que yo borro esa información de ahí en ese enlace lo que pasa es que necesito su fundamental para saber quien es para mi quien es en este curso, listo bueno, este es lo otro ahi tenemos pues lo de siempre esta el código de CLARUN del curso programa de formación, el grupo de whatsapp, ustedes deben descargar este programa llamado macro clip para explicarles la teoría aqui esta la introducción que son los videos de celulares que nosotros vimos videos de la semana 1 videos de la semana 2 y estos son los videos de la semana 3 y aqui hay un documento que no les explique en el otro video que es el documento del trabajo de las resistencias que ustedes veran si lo hacen que esta aca en el otro documento les digo con una aplicación de celular como se hace el trabajo no deben descargar ni siquiera dos o tres resistencias de cada uno de los puntos ya no lo deben de hacer todo listo bueno ahorita les pongo este video aca abajito y ya esta el video de resistencia en este momento listo por eso este video lo puse adelante listo bueno entonces aquí esta la semana 2 la 3 y la 4 y la introducción pues entonces le dan descargar clic le dan clic y lo hablen y por aqui abajito dice mediafire no se alcanzaran a ver le dan clic y allá el mediafire sale para que lo descarguen y lo instalen porque lo tienen que descargar entonces ustedes tengo que explicarles hoy el tema de lo siguiente como se simula un Thomas Leviton en el crocli eso es fundamental para poder ustedes entender la teoría de eso Thomas Leviton dice que 120 voltios RMS promedio pero son 170 voltios positivos y negativos entonces vamos a hacer eso en el crocli usted lo descargue en su mismo sistema de manejar y le va a explicar como entonces primero que todo usted le va a dar opciones indistrutibles de compuentes porque no le haya quemado nada pero si no se me aguanta pues trabaja y necesitan va de conseguir el toma de 180 voltios es poquitivo negativo o sea un señor generado senosoidal o sea señal alterno lo jalan de ahí le dan clic y acá dice que tiene 500 GHz no el que trae el Thomas Leviton trae 60 GHz hay que ver ustedes están muy sacados tengo yo cuadro de esta imagen a ver a ver que pasa bueno le he ahorrado sin darme cuenta entonces acá dice 500 GHz le ponen 60 GHz y acá le ponen 170 voltios y ya creo listo la simulación del Thomas Leviton se lo necesita para usted aprender electrónica aquí se hace la fuente bueno entonces vamos a ver si lo saca para ver el osciloscopio entonces aquí está una resistencia que vamos a sacar acá de 10.000 ohmios la 10K que en el otro video está explicado la resistencia más o menos entonces lo pegan acá se devuelven y siempre todo lleva tierra este es el neutro esta es la parte de arriba es la tierra y este es el neutro lo pudo a tierra entonces ahí está pegado a la tierra bueno no me sirve así que pena con ustedes voy a poner el osciloscopio necesito que sea paradita o sea esta esta aquí y la pego de acá a acá y de acá entonces bueno vamos a ver si si sale pues cierto entonces necesitamos pegarlo en los osciloscopios en los osciloscopios donde dice punta de prueba le ponen acá entonces ahora trabajaron entonces acá vamos a configurar el osciloscopio entonces los osciloscopios como son 180 voltios le van a colocar que lo máximo son 200 voltios positivos lo mínimo son menos 200 voltios negativos y como esta señal tiene milisegundos te lo dejan ahí en dos y bajan a milisegundos que quede en ese entonces después se devuelve en este momento pues esta saliendo la onda seno a mil entonces hay que hacer que pare entonces acá tiene que darle ustedes aquí la configuración del osciloscopio a este más y le dicen autopause cuando esté full si no no para para poder analizar que hizo desde ahí vamos a ver si voy a usarlo acá una botanita más entonces tenemos un medio uno dos tres medios ya tiene cuatro cajones por dos milisegundos que dijimos ahorita por división y tiene un poquito menos de 180 positivo y tiene menos 180 negativo ese es el toma leviton para simular listo para aprender a simular un toma leviton en el cocodrilo es muy fundamental para el estudio de ustedes bueno entonces listo entonces resulta es que el objetivo es ver cómo se queda la fuente de computador entonces la fuente de computador es ya vimos lo del toma leviton cómo se simula está por el concepto de que es un transformador un transformador es un pan de queso de hierro también puede ser una varilla que transmite algo que se llama flujo magnético solo funciona con voltaje alterno entonces acá vamos a colocar eso aquí solo voltaje alterno solo voltaje alterno alterno osea no funciona con voltaje de batería que en otras cosas no hemos visto eso entonces aquí solo voltaje alterno bueno bueno y entonces la entrada son dos alambres con mil vueltas de alambre plastificado y todo y y tiene ahorita miramos con la salida entonces en la mitad en la mitad del secundario se coloca un alambre en el secundario son menos vueltas hasta acá y se llama tap o el cero del secundario o sea el cero del secundario entonces ya ponemos la palabra ahí hay otro alambre y ahí ponemos la palabra tap que ahorita tenemos el transformador que también es la tierra pero es el secundario entonces tiene tres alambres listo bueno eh listo entonces aquí dijimos que son mil vueltas mil vueltas y dice lo siguiente dice eso es aquí en el primario entonces entran 120 voltios y salen 18 claro que son 9 y 9 porque son tres alambres pero entre estas dos puntas pues te sale 18 entonces como se sabe cuántas vueltas hay acá entonces las vueltas se calculan así eh usted tiene que sacar la calculadora entonces la va a sacar un momentito bueno entonces la calculadora usted necesita hacer esa división 18 voltios en el secundario dio 120 y eso se llama relación de transformación que es punto 15 bueno y resulta que tenemos mil vueltas en el primario no 120 voltios entonces punto 15 por mil vueltas mil vueltas 1,2,3 o sea 150 vueltas entonces eh entonces aquí tenemos son eh colocamos acá mil 150 vueltas y ya con eso reduzco el voltaje esa vuelta es la vuelta de computadora inclusive porque lo estamos viendo entonces aquí tenemos eh 150 vueltas en el en el secundario y mil vueltas en el primario y ya vimos eso entonces ¿cómo es el transformador en la vida real? eso lo venden generalmente las empresas son hay una que llaman Sonteo otra que llaman Zener entonces tiene dos alambres de entrada con 120 y al área tiene 3 9 y 9 pero lógicamente son 18 porque es que en el ámbito se puso un alambre que es la tierra entonces ¿para qué es? porque es que necesitamos 12 voltios positivos y 12 voltios negativos esto funciona y no con alterna y se puso un instrumento BAC o sea voltaje alterno que eso hay que multiplicarlo por raíz de 2 entonces ¿cómo se simula el transformador en el cocodrilo? entonces para hacer la simulación en el cocodrilo usted usted necesita dividir hacer la relación de transformación de 120 dividido como hacerla aquí en el cocodrilo es que no la se agrede entonces usted necesita calcular esto entonces necesitamos dividir 120 dividido 18 necesita esto que se llama relación de transformación y aquí lo máximo es el 120 dividido 18 da 6.66 entonces lo que pone es el cocodrilo entonces vamos a ponerlo bueno el cocodrilo que aquí está entonces el cocodrilo que está acá pues ya no lo vemos por acá y lo máximo para que ustedes vean entonces necesitamos sacar el transformador y necesitamos dos transformadores porque en el secundario hay dos tacos tenemos este 20 aquí le pone el valor que vimos ahorita pone 6 punto 6 digo 6 dijimos que era 6.2 eh y lógicamente le das edición copiar y después le das edición pasar y aquí lo pegan necesitamos dos entonces esta entrada se le coloca la entrada de los 170 voltios listo bueno esta es la mitad la mitad del transformador a la salida tiene la tierra en la mitad entonces acá se le pone la tierra en la mitad y necesitamos poner dos resistencias una resistencia a la mitad y le ponemos ponemos otra resistencia no cae la ponemos por acá bueno pues digo que es un buen comercio práctico bueno entonces logré pegar dos resistencias y la tierra aquí en la mitad entonces a eso hay que ponerle la punta del osciloscopio a ver que voltades salen aquí en una base pero es que esto tiene dos fases adentro una fase y salen dos dos ondas seno entonces salen dos ondas entonces aquí vamos a ver que sale desde aquí en la configuración de los voltajes ya no es 200 y menos 200 sino que es más 20 y menos 20 y sea tal como lo teníamos en el voltaje alterno listo entonces para eso las funciones trigonométricas salen dos ondas seno y salen dos ondas seno que necesitamos para generar voltajes positivos y negativos entonces aquí tenemos esta onda azul que sale en 12.5 positivo que es legalmente 12.7 y menos 12.7 salen dos ondas una aquí en la rojito y otra en la azul bueno está ahí la simulación del transformador lo que deben de colocar lo que necesito que hagan en el blog si le deciden resistencias lo hacen y le toman fotos o colocan en texto como lo hicieron y no colocan en el blog y necesito el resumen de la simulación del transformador y el concepto del transformador muy agradecido muchachos